hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos conseguido el mapa del barco fantasma y no sólo eso no contentos con eso hemos ido a buscar el barco fantasma para conseguir el mapa de la trifuerza y una vez hemos conseguido desaparece el barco fantasma o eso creo y sin más que decir vamos a comenzar espera un momentico ahora sí como ven en el emulador solamente está activo cuando el mouse está activo bueno no sé cómo decirlo y si como ven ya tenemos todos los mapas de la trifuerza y solamente nos faltaría descifrar y eso es trabajo para tingol y vámonos a la isla de tingol vamos comenzando el capítulo descifrando los mapas restantes y una vez y posiblemente vamos a conseguir dos mapas de los fragmentos de tres fuerzas en el mismo capítulo bueno es decir voy a conseguir la trifuerza a lo mejor vamos a soplar el viento para así hacerlo más rápido posible y ahora vamos al este y ahora sí vamos a donde está tingol y apuesto que son los tiburones de nuevo los tiburones fastidiosos de nuevo voy por el gancho por si acaso me encuentre con un chuchu azul cosa que no no lo encuentro ajá ya lo encontré guau qué raro y listo pero estamos al chuchu y si es raro que no soltara un jugo de chuchu pero bueno no pasa nada vamos subiendo por la torre y mira mira la maravilla de torre que hay y ahora sí vamos a hablar con tingol duende que ganas tenía de verte a que jugamos a que jugamos eh no quieres jugar ese es útil fragante arcaico mapa aroma que bien que bien muestramelo muestramelo ese mapa no se puede leer así como está quieres que te lo descifre por 398 rupias por su pollo para qué crees que viene aquí hasta elegí le y tenemos hemos descifrado un mapa y vamos a descifrar otro por qué no y aquí viene el último mapa descifrado y vamos a ver cuánto nos quedó y finalmente vamos a tener la trifuerza y nos quedamos con 223 rupias de lujo esa la podemos gastar cuando queramos uff duende a buscar el tesoro lo sé ups bueno ya no hay nada más que descifrar y vámonos a los mapas bueno primero vámonos no vámonos con el mapa alucinante y listo está tanto en la isla inicia como en otra isla dos islas al frente así que vámonos con el mascarón rojo si lo encuentro ajá te encontré sí que se me pierde no creen y ahora sí ok rumbo a la isla inicia y si justamente ahí es donde hay un fragmento de trifuerza es emocionante que poder encontrar las fuerzas restantes aunque aunque por desgracia no veo nada seguro que es descifrado seguro que es lo más seguro bueno más claro que el agua no puede ser ahí debería estar la trifuerza 4 y para hacerlo más rápido la canción la melodía del viento pero para hacerlo más rápido al suroeste aunque podría hacerlo al sur pero bueno vamos por la vela y y estamos en plena noche y estamos en plena noche por ahora no wow está casi al otro lado bueno entonces pasamos vámonos por aquí despacito y ahora sí a soltar vela vaya vuelta que tenemos que dar no creen para ir por el mapa pero bueno no pasa nada no es que me quite el sueño aquí fue donde conseguí el orbe de nairo y vámonos a guardar y vamos despacito estamos cerca estamos cerca y y tenemos un objeto tenemos un fragmento de la trifuerza de la trifuerza y y yo sé y yo creo no creo sé que es la trifuerza 4 en el fragmento de la trifuerza 4 ahora falta uno vamos a eso primero lo primero al sur ya verán por qué se me había olvidado utilizar la melodía del tornado bueno bueno y tenemos vamos a la isla ahora el sur y abrimos de la podría ser una gaviota para ir por rupias pero no no quiero perder el ya no me interesan las rupias ya que he logrado gracias a ellas hemos he logrado gracias a ellas en mi cometido que es descifrar todos los mapas de la trifuerza y por ende recolectar todos y vamos a una isla que está al sur y listo el viento nos sopla a nuestro favor bueno siempre sopla a nuestra dirección a la dirección que que queramos pero en fin vamos a mirar un pilar azul sin querer queriendo quité paso de esta cosa tengo tengo una colacionada que es aquí y debe ser si ahí es mi intuición me lo indica pero antes tengo que cargarme con eso ir por los cañones para así así bueno primero vamos a quitarnos un montón de estorbos un montón de estorbos un montón de estorbos bueno pues si estorbos mucho pero pega bastante no vamos a enfocarnos en este cañón y nos lo cargamos perfecto y listo lo sé aquí está el último pero hay unos vamos vamos a los mapas y vámonos con la fuerza 8 que sea por aquí y ahora sí tenemos el último fragmento el último fragmento creo yo bueno no no creo sé que voy a tener el último fragmento y si ya hemos conseguido el último fragmento de la trifuerza ya y todos los fragmentos y se han formado han vuelto a unirse y han formado la trifuerza del valor finalmente ya tenemos la trifuerza del valor y listo ya estamos todos completos bien jonathan has completado la trifuerza y y bueno no voy a ir sin conseguir el tesoro bueno ese tesoro lo voy a conseguir ese tesoro lo voy a conseguir y luego me voy aquí sí que hay un montón de tesoros por ahí y tenemos la rupia roja perfecto y ahora vamos ups pero qué claro y ese es el día y ahora sí nos vamos derechito a la torre de los dioses presiento una presiento una aventura bien épica nos acercamos al final y listo y listo y listo la melodía del viento la melodía del viento y vamos al norte Y ya no necesitamos los cañones Bueno Pero me quité la cuerda en lugar de los cañones Pero bueno, no pasa nada Bien, Jonathan Ahora debes mostrar a los dioses la trifuerza que has restaurado Y se fundió en la mano de Link Oh, es asombroso La trifuerza se ha alojado en ti Eso significa que la trifuerza te ha reconocido como un verdadero héroe Aprendiste a dominar los vientos Cruzaste el océano y superaste incontables peligros Ahora el poder de los dioses es tuyo En verdad puede decirse que eres un auténtico héroe Jonathan, héroe del viento En marcha Zelda nos espera en Hyrule Uy, se viene lo emocionante Se viene algo emocionante Sí, voy a seguir con el amuleto del héroe Puesto Y vámonos a donde está Donde estaría Zelda Wow Aquí fue donde Ganondor estuvo ahí Wow Mira todo ese desastre que 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 llegó Y nos encontramos a Zelda Pobre idiota ¿Pensaba que el castillo era un lugar seguro? Ahora que ha renacido en mí El poder mágico No hay en el mundo Zelda está en mis manos Y tú dormirás aquí para siempre Nos enfrentaremos a los Capitanes Ferrus Y listo No pude Y listo Ups El que tiene arma es peligroso Wow Sin querer queriendo pero lo logré Se ve Y me están dando una paliza Wow Toma Y listo Muchos se preguntarán para qué recojo todas estas cosas Y le dimos una paliza Y le dimos una paliza Y le dimos una paliza Y hemos conseguido todo Corazones y Y listo Y listo Muchos se preguntarán para qué recojo todas estas cosas a estas alturas Bueno Puro coleccionismo Coleccionismo puro y duro Nada más eso Sí Y ahora Vaya desastre que llegó en el castillo Y Ya pasamos por aquí Estamos en la hundida Hydull Que es una especie de fuente Y La espada maestra Ha disipado la Barrera Del mal Crash Destruimos la barrera Destruimos la barrera Bueno Ya Y vamos a seguir adelante Pero ya Ya Vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete Subido todos los días de acuerdo a horario En mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau